¿Inaugura esa valla? Bueno, fue así. Carlos Casado de la Delizal tenía colonia Candelaria. Había algo de 900.000 hectáreas. Y de Carlos Juan Niceto Casado de la Delizal. Después, cuando hicieron el primer ferrocarril de Rosario, acá porque era una zona muy granada, empezaron a producir trigo con tal inmigración. Tenían que sacar esto de acá y en carro dónde lo llevaban. Entonces se fundó esa valla y se fundó Pujato. Pujato, el apellido de un ingeniero, Pujato que era amigo de él. Y Zavalla era el cuñado de Carlos Casado, que era gobernador de Santa Fe, José María Zavalla. Era hermano de la mujer de Carlos Casado. Entonces le puso Zavalla por el cuñado. La estación Zavalla se llamaba antes. Aparte necesitaban llegar los granos al puerto, eso pasaba y todo era rumbo a Rosario. Por eso hicieron... Pero acá pasó roca, pasaron un montón en el ferrocarril ese. Sí, sí, eso fue algo muy histórico. Pero había para hacerlo. Claro. Es toda una historia. Toda la historia, totalmente. Sí, 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 sí. Esto depende todo de la UNR, Universidad Nacional de Rosario. En la administración general está en Rosario, pero hacen todo acá en el Galpón Amarillo. Acá está la administración que pasa en todo allá. Félix Víctor Villarino, la facultad. Donó 520 hectáreas son en total, de la cual tenemos 100 de parque y 420 son de campo. Hay campos experimentales, siembran cosechas, hay tambo modelo, hay silvicultura, hay horticultura, hay criadero de ovejas, criaderos de chivos. Es un criadero modelo de cerdo, inclusive el Canal Rural vino y lo filmó varias veces. Toda genética moderna. Y venden los cerdos. Sí. Lo corta la AO12 en el campo. Sí, ahora como tenés imágenes de ahí, sí. Y del otro lado tenés una parte de acá y la otra parte de acá lo tiene veterinaria de casillas, 60 hectáreas, 100 hectáreas. Por lo que es la instalación del tambo, se le dice todo con la retroexcavadora. Tienen la pileta de abajo que la va las ures, las vacas, todo. Sí, la vi. Y arriba tiene todo, ¿cómo es que se llama? Escalera que llevan a los alumnos y le hacen, mirá vos, ve cuando sale la leche, la ure, la vaca, hasta el tanque que entra ahí. Sí, no, no, tremendo. Y eso, después tienen buena genética, tienen muy buena genética. Acá atrás tenés meteorología, 500 metros estará. Sí. Ahí toma temperatura, humedad, presión del aire, lluvia, caída, todo. Vos si tenés campo acá en la zona y te querés informar, venís acá adentro, entra el galpón amarillo, está la, como es, el escritor de meteorología y pedí los informes, te dan todo, hacen análisis de tierra también. Bien. Bien, la leyenda. Y después atrás tienen todas parcelas de, o sea, de experimentos, hibridizan, viste, hacen sorgo híbrido, girasol, soja, ya patentaron una soja híbrida. O sea que... La fisiología vegetal acá también. Acá la facultad se recibe de ingenieros agrónomos. Sí, hay cuatro carreras que se reciben. Me parece que agregaron una más. Ingenieros agrónomos, después tenés técnico en cualquier otra cosa. La que vos te quieras... Especializar. Apicultura también tienen. Ah. Sí, te quieras. Técnicos agrónomos, ingenieros agrónomos, especializaciones las tenés todas. Ah, sí. Acá te vienen los de Apresir, como se fue Rodrigo ahora, se puede trabajar Apresir. De Asgro, de Maizar, de las grandes empresas acá, vienen y eligen. Claro. Por el promedio y se lo llevan. Los años se recibirán cinco, seis. Más no. Ah. Muy difícil, hay como 27 materias. Ah. Es difícil. Pero bueno. Hay que estar. Perseveran y triunfan mucho. Totalmente. Y vienen... Hay algunos haitianos estudiando. Hay chicos de Haití. Hay gente de otros lugares del mundo. Sí, vienen por convenio. Antes venían muchos brasileros, paraguayos, pero ya ellos hicieron sus universidades. Claro. Pero acá venían porque es muy buena la enseñanza. Los haitianos vienen por convenio de... ¿Cómo se llama? Convenio de alumnado. O sea que uno viene acá y otro va allá. Sí. Pero están acá viviendo y se recibieron varios. Todo lo que se produce acá es para mantenimiento de la facultad. ¿Viste el edificio terciario que le dicen? Sí. El edificio terciario, bueno. Y lo estuvimos viendo. Ahí le hicimos la... Ahí tenemos imágenes. Los estacionamientos. Le hicimos un montón de cosas nosotros al vidriado. Todos los desagües. Y eso se... Hace años que tendría que haber... Se empezó en la época de los militares. Ah. Llegaron hasta la mitad. Después tuvo 10, 15 años más cuando empezó la política. Todo el esqueleto, como era en Rosario, el monumento al esqueleto. Miren esa chimenea. Es lo que lo venía anunciando durante el video. Quédense que van a conocer un lugar especial aquí en Zavalla. Y con mucha historia. Esta es una cremería antigua. Una de las primeras en la Argentina. Qué hermoso espacio verde. Tiene... Hace rodeado totalmente el predio. Disculpen por ahí la imagen del solcito. Vamos a conocer todo el lugar. Así que quédate ahí. Suscribite. Activa la campanita. Si es la primera vez que ves el canal. Te voy a invitar a conocer este lugar. Que... Todo me han guiado hacia aquí. Anda a la cremería, me decían. Aquí la misma gente de Zavalla. Y me contaban que es... La más antigua. Que existe el... Y la primera. En la Argentina. Miren las construcciones. Son la época del 30 esta. Combinada con la construcción nueva. Miren estas puertas. Totalmente originales a la época. Toda la construcción. Esto pertenecía a toda la fábrica. Como ven esa parte de ahí atrás. Y después de acá cuando vino el general Ramírez que le inauguró en el 35 como operativo de lechería. Porque era antes de socio. Fueron a inaugurar la Santa Rosa de Roldán. Eran gemelas. O sea que la primera fue esta. Esta. Dicen que hubo una. Pero que duró 10 o 12 años en Humboldt. Una ingeniera sacó uno de escrito. Pero de ahí eso se terminó. No se supo más nada. Y quedó esta como cooperativa de lechería. Que está la foto. Los eucalitos acá de la entrada. Cuando vino esta del general Ramírez. Todo te acuerdo esa foto que teníamos ahí. Cuando vino a inaugurarla. Que Perón era de decancia. Había quedado en Rosario en esa época. En el 35. Esta la inquietud empezó en 1906. Por 4 o 5 tamberos de acá. Porque acá había 62 y pico de tambo antes. Era toda zona de tambo. Todo campo. Todo campo y tambo. Todo tambo. Esta era la zona de atracadero de jardineras. Traían con jardineras de tarro lecheroso de a caballo. Toda esta parte. Che Lorenzo de acá se exportaba también. Sí, pero los últimos años. Se exportó los últimos años. Porque primero la tuvo la cooperativa de lechería. Bien. Que era Guerino Martinelli. Don Juan Frecia. Don Félix Villarino. Félix Víctor Villarino. Que era el hijo de José. Y otros socios más. Y la explotaron unos años. Después se la alquilaron a Swift. De La Plata. Y Swift la tuvo hasta el año... 55, 54. Swift hablamos del frigorífico. Sí, del frigorífico Swift de La Plata. Te acordás que después Swift hizo una limpieza de toda la gente. Sí, sí, sí. Y después de ahí se la quedó la cooperativa de tambero de Rosario. Cooperativa de tambero de Rosario. Que después, a través de los tiempos, se fusionó en Cotar. En Cotar. No era Cotar todavía. Este era todo el criadero de cerdo que vos ves. Todo lo que es Eucalipto. Llegó a haber hasta 4.800 cerdos. Estamos hablando, Lorenzo, de qué año aproximadamente. Y bueno, te estoy hablando del año... 50 hacia arriba. Bien. Hasta la actualidad, más o menos. Presidencia de quién en esos momentos. Y tuvimos varios presidentes. Ahí cambiaron mucho. Sí, en el 45 estaba... Cuando viniera acá, inauguraste a Ramírez. Después en el 45 subió Perón. Hasta el 55 estuvo Perón. Sí. En el 55 para arriba empezó Frondizi. Y ya qué sé yo, cuántos presidentes pasaron. Pasaron presidentes militares también. Pero no trabajaba. Acá se cerró hace 30 y pico de años, Pablo. Sí. Como lo compró tu papá. 30 años ya. Sí. Por lo menos 30 años. Y en los últimos tiempos que fue cayendo acá la cremería. ¿Quién lo tenía? ¿Cotar? Lo tenía Cotar. Cotar pasó así con Cotar. Cotar andaba bien, pero cuando se fueron muriendo los vascos viejos que eran los dueños. Toda la zona de Roldán, acá. Funes, Fischer, todos vascos. Se fueron muriendo los vascos viejos, viejos, viejos. Y se hicieron cargo comisiones nuevas. Cuando Swiss despidió a toda la gente de acá de Rosario. Cotar absorbió a toda esa gente. Directivo eran como 10 o 12. ¿Y qué pasó? En 7, 8, 10 años. Los directivos argentinos la fusilaron a Cotar. Tenemos, y bien cerquita, miren. Este es el aislador que estamos viendo de allá. Este trabaja así con el viento. Ah. Ahora lo traba el café. Lo traba el árbol. Lo traba el café, pero bueno. Mirá, acá tenés la chiqueta en fabricante. Para acá, por acá entran abajo a la sota. Bueno, que empezaba en 1906, que fue esa cooperativa de cuatro socios, que es Villarino. Sí. De Martinelli, Juan C. Roli, de tres, cuatro. Fresia, fueron visionarios. Totalmente. Visionarios. Bueno, vamos a bajar a un subsuelo de la fábrica. Esto fue hecho en 1906, empezó a seis, se terminó en 1910. Esto fue una obra de arte para la época. Aparte, una obra de ingeniería tremenda. Sí, tema, yo le decía a Pablo, vamos a tratar de alquiler por una bodega. Por los sótanos, para la maduración del vino. Aparte, se siente el frío a medida que vamos bajando. Sí, como cambia la temperatura. Cambia la temperatura tremendamente, fresquito. Bueno, acá estamos bajo el salón de astos de arriba. Sí. Este ensalado, ¿ves? El tobogán. Ahí está. Echaba un poquito de agua, ponían la carretilla acá abajo y venían como balazos los que se lo agarraban de uno y metían adentro. ¿Cómo le llaman hoy a la máquina que los lleva arriba? La cinta. A la cinta, una especie de cinta, para que entiendan. Y ese era el ensaladero de queso fresco. El que te hablaba yo, el bobo, el chubuto. Pero más que nada se hacía ese, el pate gras y barra. Contame estos latones. Mira, aquí tienen las medidas de la salmuera. Hasta acá iba todo salmuera, ¿ves? Ajá. La salmuera tenía cierta acidez que se le daba. Y los quesos estaban cinco días. Pero venían... En agua, en agua con sal. Sí, agua con sal. Pero venían todas las mañanas los empleados que atendían el sótano. Lo daban vuelta, vos les pegabas el queso así, se da vuelta. Después venía con una carretilla y sal arriba. Lo que quedaba expuesto le echaban sal gruesa. Por eso que allá en el último galpón traían la sal directamente de San Luis, de la salinera de San Luis. Venían cada 15 días un camión con 8 o 9 mil bolsas. Bolsa de 20 kilos. De sal, sí. Tremendo laburo. Y esto así, todo, ¿verdad? Todo. ¿Estas para qué las usaban, Lorenzo? Y acá había las tablas. A los cinco días venían, le cargaban el sótano, lo sacaban todo acá y escurrían. Ajá. Cargaban el agua, escurrían el agua esa. Los que venían de turno tarde, los que venían de turno tarde, los cargaban a la carretilla y los llevaban a las estanterías, a estacionarse. Guau. Y acá tenemos el molde, ¿ves que Pablo guardó? Este es un cuartelolo. El pategras cuadrado. Ahí está. Este es el sardito, ¿ves el sardo? Y es el gruger que hacían los ingleses. Pero este es re grandote. Sí, y esto hay una o dos fábricas que le hace ahora hasta Manfred y en Nogativo, por allá. ¿Cuántos kilos? Pesa como 50 kilos. Este me parecía, porque es muy grande. Pero no se le puede vender a nadie, porque tenés que pagar 5.000 pesos un kilo de este queso. No. ¿Quién lo cumple? No, no, no se cumple. 1.500, 1.800 te están vendiendo el kilo de este. La hora. No, tremendo. Los precios hoy, tremendos. Bueno, vos acordaste que este es el saladero de queso fresco. Bien. Acá pasa la calle. Aquí estamos en la otra calle. Estamos yendo por debajo. Vamos bajando por un metro y medio más. Contándonos la historia de este lugar. Acá también está chupado, ¿no ves? Ahí estamos. Chupaban el agua cuando lavaban y eso. Y este, este era el sótano. Acá está la casa del, que era del encargado, que es la casa de Pablo. Sí. Estaba todo lleno de estantería, todo. Vos pasabas acá, el pasillo, ¿no? Todo queso de rayar había. Solamente queso de rayar en este lugar. Solamente queso de rayar. Y llegó a haber hasta en los pasillos. Vamos, había venta. Venían esos los Adler, ¿te acordás? Que el Adler. Sí, sí. Arriba con todo, polilla, los altos así de polilla, compraba todo. Todo a la ratita. Después los aborizábamos en Gonzala, Suizo, Roquefort. Estaba todo lleno de peso, ¿ves? Y están las tapas que yo te digo, esas las manejaban ellos. Ahí arriba, ven, esas ventanas dan afuera. Claro, todo, y había extractores que se sacaban acá. Acá había algunos extractores. Cuando vos lavabas los pisos, iba el agua ahí, se ponía una bomba y se sacaba afuera. Esto salía agua, esta que estancaba, ¿qué agua es el que se...? El agua que se lavaba los pisos. Cuando se lavaba los pisos, de la mugre venía acá y de acá se le ponía un caño con una bomba y se largaba afuera. Ah, ahí está. Y ven, caño y todo iba para afuera porque ahí arriba tenemos la... Sí, la calle, ¿no? No tenía salida, entonces se chupaba con una bomba. ¡Guau! Mirá ahí, un empase de yogur. Los antiguos empases en total. Y acá tenía otro chupador, ¿ves? Otro aireador. ¿Cómo se llama? Aireadores. Aireadores. Sí, aireadores. Que te dan con la pared transversal del otro que estaba mojando allá, con el ensaladero. ¿Ves los aireadores? Los aireadores, no sé si... Las esquillas redondas, ahí había motores. Que pulsaban el aire para afuera. Chupaban y sacaban para afuera. Miren esta chimenea, toda rodeada de desunchos de fierro. Esta es la que sacaba el vapor de todas las máquinas que en ese momento funcionaban dentro de este galpón. Miren que está totalmente igual que en la época. Este es el interior. Miren, tiene una escalera para llegar arriba. Para que se den una idea de lo que era esta chimenea. Este es un antiguo galpón a la época. Imaginen que sé que estamos hablando del tiempo de los inmigrantes aquí en Santa Fe. Y está conservado tal cual. Estas son las oficinas de la cremería. Y ahora les quiero mostrar algo que siempre les muestro en cada video. En los lugares que vamos. Miren. Observen. Están asentados sobre barro los ladrillos. Para que se den una idea. La antigüedad que tienen estas arquitecturas que son, y como siempre digo. Las hicieron para que duren para siempre. Una pequeña gruta, creo que se llama así, a la Virgen de San Nicolás. Encontramos al inmortal San Martín. Te cuento que está de 6 de la mañana a 8 de la noche abierto. Después se cierra, lógicamente. Así que quedate ahí. Vamos a conocer un lugar muy importante también dentro de la provincia de Santa Fe. Y se encuentra aquí en Zavalla. Bien, nos encontramos dentro de la facultad. Van a conocerla. Miren, tiene dos plantas. Y en este momento estamos en planta baja. Pero miren qué bonito que es el edificio por dentro. Y esto también lo encontramos aquí en el pueblo de Zavalla. Santa Fe, Argentina. Miren qué bonita estructura. Estamos recorriendo la planta baja. También vamos a ir a recorrer al campo dentro de esta facultad. Así que quedate ahí. Recuerda suscribirte, activá la campanita. Así YouTube te avisa cuándo el video está arriba. Miren, este es el anfiteatro. Que se usa para diferentes eventos, me imagino. En esta facultad se reciben de ingenieros agrónomos. Bueno, la biblioteca. Bueno, recorrida en la facultad. Miren, les cuento que el colectivo llega hasta acá. Viene de Rosario, como ven. El amarillo. Y esta es una de las paradas que tiene acá. Muy importante. Creo que dato altamente importante. Que el colectivo te deja acá, en la puerta de la fábrica. Acá resales. Esta es una máquina agrícola para trabajos en la tierra antigua. La facultad de ciencias agrarias fue fundada en 1967 y se encuentra en esta localidad. Y funciona como centro de campo experimental y se llama Villarino. Con 500 hectáreas de extensión, integrado el parque del mismo nombre de 100 hectáreas. Cuenta con más de 200 docentes. Ahora vamos rumbo al campo experimental que coordina diferentes actividades, módulos, cría, invernada y cerdo. Y también agricultura, donde se realizan cultivos extensivos en muchas hectáreas y con muchos módulos. Tienen un sector de maquinarias, ganadería, sector de tambo, sector de parque y mantenimiento. Sistema automático para alimentación de terneros. Vamos a ir viendo el proceso. Estos son los terneritos chiquitos, miren. Este es el corral, miren qué lindo que está, bien limpito. Este es el campo de experimentación. Proceso como van creciendo. Aquí tenemos los más grandecitos. Pongan, suponganse, la segunda etapa, digamos. En el crecimiento. Esta es la tercera etapa. Ya son los terneritos más grandes. Aquí nos encontramos con la cuarta etapa ya, más grande. Acá digamos que ya son más grandecitos, onda adulto, en la vaquita. Observen que son más grandes. Ahí viene una, curiosa. Pensando que uno le va a dar de comer. Te gusta la cámara, ¿eh? Ahí vienen las dos. Hola. Miren cómo vienen. A mí me comentaron que cuando vienen así es porque ellas piensan que uno le va a dar de comer. Eso lo aprendí en el campo, me acuerdo, allá en el norte de Santa Fe. Bueno, estas ya son vacas adultas. Diga, pongámosle. Este es el campo experimental aquí en la Facultad de Agronomía, en la localidad de Zavalla. Quería mostrárselo porque estas son las cosas importantes que suceden dentro de la provincia. Y por ahí mucho no lo sabemos, como yo que lo desconocía hasta que llegué aquí, el trabajo importante que hace la Facultad junto con sus alumnos. resumiendo, es el ciclo de la vaca desde el momento en que queda preñada hasta que el ternero se hace grande. El trabajo que hacen aquí en la Facultad. Nada más que agradecimiento para toda esta localidad de Zavalla que la verdad es hermosa. Veo cómo crece con su universidad, con su cremería antigua y con la gente que es muy bonita y sinceramente me ha tratado muy, pero muy bien. Gracias a los chicos de los tambos que he charlado con ellos. Les dejo mi saludo. Gracias a todos. Seguí disfrutando del video. Todavía queda un poquito. Acordate que te recuerdo. Que te suscribas, que actives la campanita si todavía no lo hiciste. Así seguimos creciendo en el canal. Y la verdad que me he sorprendido muchísimo, no salgo de mi asombro, de este lugar hermoso en Santa Fe. Este es uno de los tambos. ¡Gracias! 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 Espero que te haya gustado. Te invito a que te suscribas, que actives el canal. Vamos saliendo del predio aquí de la Uni. Y dejo las gracias a Martín, a Roberto, a todas las personas que hicieron posible que este video se concretara aquí dentro del predio de la Universidad. Y a toda su gente. Gracias, gracias. Y nos vemos en la próxima localidad, que va a ser muy pronto. ¡Chau, chau! Y nos vemos en la próxima localidad.